Estas son imágenes de las cámaras de seguridad, atención, porque ahí se puede apreciar cómo es que se da inicio finalmente a esta situación. Porque al inicio se pensaba que era un ataque o un nuevo ataque en torno a la extorsión, pero luego se ha informado por parte del Ministerio del Interior que no es así. Lo escuchábamos también al propio Ministro del Interior hace un momento cuando veíamos el programa, señalando que más bien habría sido por un cortocircuito según información que han recibido de los bomberos. Y ahí están los detalles entonces de la cámara de seguridad, donde se ve que al parecer lo que habría generado un problema es un cortocircuito, una chispa que se dio en la batería de una de estas unidades, y ahí está precisamente cómo comienza a prenderse ahí, a incendiarse esta unidad. Y luego, lógicamente, por la cercanía de los otros vehículos, de las otras unidades que están ahí, comenzó a pasar el fuego unidad tras unidad y que finalmente terminó afectando a 25 unidades que estaban en esta cochera. Ahí están las imágenes. Está también lo que ha dicho el propio José Santibáñez al respecto, y también incluso un tuit, ¿cierto? También, un tuit también que ha sacado más temprano el Ministerio del Interior. Un comunicado puntualmente. A ver, vamos a compartirlo de inmediato entonces. Dice lo siguiente, respecto al incendio suscitado en el Distrito de Independencia, el Ministerio del Interior aclara que según la indagación preliminar del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y la Policía Nacional, el fuego se habría iniciado producto de un cortocircuito, de una batería, de un bus y no por un atentado. Asimismo, gracias a la declaración primigenia del personal de seguridad y de la visualización, a ver si lo ponemos otra vez, por favor, y de la visualización de las cámaras del establecimiento. Dicha tesis se corroboraría, descartando la posibilidad de intervención de una persona en el inicio del incendio. La policía continúa realizando las investigaciones preliminares y a su vez ofició al Ministerio Público para las diligencias de ley correspondientes. Claro, porque en otros eventos, en otros casos, hemos visto cómo las cámaras de seguridad también han captado a sujetos que llegan, ¿no?, puntualmente a estos locales y arrojan algún artefacto explosivo y ahí es que se genera el tema, ¿no?, en un claro atentado. Pero aquí, de acuerdo a lo que se está viendo en la cámara de seguridad, no aparece ninguna persona que haya llegado con algún artefacto o así para hacer detonar algo al interior de esta cochera, sino que el fuego comienza a, o sea, nace y luego comienza a expandirse poco a poco en una sola unidad, ¿no? Y por lo que se puede ver, parece que es la parte ahí donde está la batería del vehículo y luego esto ha ido creciendo y, lógicamente, ha ido avanzando también la situación. Y este tema, bueno, estaría corroborado por el propio personal de seguridad también de esta empresa, ¿no? Ahí está el detalle, la aclaración sobre este tema. Tenemos la declaración también del alcalde de Independencia, Alfredo Reinada, quien también comentó esta versión y dijo, pues, que no se trataría, en este caso, de un ataque por parte de los extorsionadores. Vamos a escucharlo. De un momento u otro comenzó a salir una humareda, no ha habido, aparentemente no ha habido ningún sonido en ese sentido, simplemente que de un momento u otro comenzó al fuego a encenderse. Es en ese momento, a través de la radio, que llaman a los bomberos, ¿no? Han llegado los bomberos, han venido a sofocar el incendio. Pero, lamentablemente, la forma como han estado las unidades muy pegadas ha hecho de que se quemen, ¿no? Muchas unidades, y eso, la verdad, que nos apena mucho, ¿no? La policía, conjuntamente con la fiscalía, están iniciando ya las investigaciones pertinentes para poder determinar realmente cuáles han sido las verdaderas causas de este incendio. ¿Se descartan atentados? ¿Se descartan atentados? Bueno, no podríamos descartar nada nosotros hasta que la fiscalía y la policía terminen las investigaciones, ¿no? Aparentemente no ha habido ningún hecho que nos pueda hacer pensar que ha sido un atentado, pero eso lo determinará finalmente la investigación policial y de la fiscalía. El sereno que ha estado de turno en ese momento, apenas ha visto una humareda, no nos dice que ha escuchado ninguna detonación, inmediatamente a través de nuestras radios hizo el llamado a los bomberos. No tenemos los elementos nosotros como para pensar que ha sido un atentado, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, eso lo determinará las investigaciones de la fiscalía y la policía. Gracias.